El titular de Petróleos Mexicanos Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que el gobierno no está en vías de regularizar el abasto de gasolina en el país y se están alcanzando niveles de ventas similares a los del año pasado. En conferencia, Matutina en Palacio Nacional explicó que si se hace un comparativo de la venta de gasolinas del 21 al 25 de enero de 2018, frente a igual periodo de 2019, en el Distrito Federal ya se está por arriba del promedio del año anterior, mientras que en Guanajuato, Hidalgo y Querétaro aún falta 16, 13 y 28%, respectivamente, para alcanzar el mismo volumen de venta de 2018, y en el caso del Estado de México, Jalisco y Michoacán, se está 11, 12 y 19% por arriba, en ese orden. El funcionario federal explicó que en enero de 2018 se vendieron en promedio 120 millones de litros por día, mientras que en enero de este año se alcanzó la cifra de 111 millones de litros, lo que representa el 93% de lo que se vendió el año anterior. Y si se toman los últimos 15 días de enero de este año contra los últimos 15 días del 2018, se observa un incremento de un punto porcentual, para llegar al 94%, en tanto que, si se compara la última semana de enero de 208 contra la de 2019, se llega al 97%. Esto, dijo en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos hace ser optimistas de que en los próximos días, ya estemos vendiendo los volúmenes que se vendían el año pasado. Finanzas inversión petrolera en México es insuficiente, ABM en cuanto al robo de combustible, explicó que el promedio de 2018 eran 56.000 barriles diarios, pero en noviembre del año pasado se alcanzaron niveles máximos de aproximadamente 81.000 barriles diarios surtados. Apuntó que el 31 de diciembre se registraron 5.000 barriles, sin embargo, solo se transportaron 476.000 barriles por ductos, y hasta ayer, 29 de enero, transportando casi el doble, 878.000 barriles, el robo ascendió a 3.000 barriles, el más bajo desde que comenzó la estrategia de monitoreo.